Voy a decirte lo que siento Y no me arrepiento Ay, que por tu amor me estoy muriendo Cada segundo va creciendo Ay, este amor que llevo dentro Y yo no lo puedo ocultar Ay, este amor que llevo dentro Cada segundo va creciendo Ay, este amor que llevo dentro Y yo no lo puedo ocultar Ay, este amor que llevo dentro Voy a decirte lo que llevo dentro de mi corazón Paulina Zagal La diva del Ecuador Voy a decirte lo que siento Que por tu amor me estoy muriendo Y a decidir no me arrepiento Ay, que por tu amor me estoy muriendo Voy a decirte lo que siento Que por tu amor me estoy muriendo Y a decidir no me arrepiento Ay, que por tu amor me estoy muriendo Cada segundo va creciendo Cada segundo va creciendo Ay, este amor que llevo dentro Y yo no lo puedo ocultar Ay, este amor que llevo dentro Cada segundo va creciendo Ay, este amor que llevo dentro Yo no lo puedo ocultar Ay, este amor que llevo dentro Ay, este amor que llevo dentro Ay, este amor que llevo dentro Que no lo puedo ocultar Ay, este amor que llevo dentro Yo no lo puedo ocultar Ay, este amor que llevo dentro